Hola, me llamo Arnaud Lázar, soy pintor de figuras de fantasía y hoy os quiero presentar mi libro que he escrito, se llama FAQ de Figuras de Fantasía, Frequently Asked Questions. Es un libro que he hecho con todo mi cariño y todos mis conocimientos y en este libro podemos encontrar pues tanto mis procesos, como teoría del color, como ser mejor pintor, anécdotas, un montón de cosas. Podéis conocerme a mí mismo también y este libro lo podéis encontrar ya, ahora mismo, en la web de Akai Interactive.